Por eso está vestiado de dorado, de dorado, porque es un tesoro, es un tesoro dorado Y lo que pasa es que me dice del tesoro porque todo, venga chicas, miren, Huicho Domínguez Tenía un secretito así chiquito, muy chiquito, hay alguien que tenga más grande aquí Ay seguramente todo, pero tiene más grande que el Huicho El de Huicho era así pequeño Sí, comadre, pero aquí no le vamos a gustar a nadie, pura comadre Puro Amiguel Pero Amiguelos tiene razón Claro que sí Nunca te van a agarrar el tesoro ¿Cómo? Sí, a menos que los vuelvas a meter al closet No, de ninguna manera, tesoros, aquí somos de donde somos Aquí hay tres reinas gays Claro que sí Claro que sí Corto, corto Y entonces Corto, corto Largo Sí, tres doros Quería venirnos a presentar, Huguito, que pase por favor Quiero recibir un fuerte aplauso de todos ustedes A ver Huguito A ver y también Ándale Hugo, ya vente Yo quiero presentar también a los músicos ¿Cómo? A todos los músicos No, a todo el público que está aquí esta noche Muchas gracias Vamos a presentar a todo el público Un aplauso a todos los músicos Gracias Gracias